Esta es la música del monte Si me preguntas de dónde soy, es por mi modo de cantar Ahí vuelve el lincho de un pagual, parece soy del cardenal Llevo mi chaco a donde voy, de las plazuelas soy cargol Vente a verme como madal, soy como iguana pa'l calor Para apiagar un corazón, cargo mis copas en el moral Son como miel pa' la ocasión, si alguien sacudre mi panal Montado en verso mi sentir, entreverao' con el tiernal Vengo afirmando mi raíz, dejando huellas al andar A las sequías soy tenaz, tengo una mula pa' baldear Y las abejas que al zumbar, musicalizan mi pesa Huale aperto que montarás, el caldo arisco de mi voz Justo a la ropa y del chañar, dulce bancar como el misto De las entrañas del huichí, nace mi canto soñador El niño criollo que hay en ti, mi corazón se hace canción Montado en verso mi sentir, entreverao' con el tiernal Vengo afirmando mi raíz, dejando huellas al andar Pongo legüero y las palmas Pongo legüero y las palmas Pongo legüero y las palmas Sube, sube, sube Sigue la chacarera Viene, viene Por caminos con espinas, descalcito pise tierra Y reventando mi suerte, fui creciendo a mi manera Aprendí de la pobreza, como rumbear mi destino Junto a las aves del monte, comencé a soltar mi trino ¡Eso es vida! ¡Eso es vida! Cuando soltas o sea el viento, me hacen todas mis morillas Pero variándolo al río, supe salía a la orilla Sol de mi canto al viento, la identidad no la pierdo En mi sueño de cantor, llevo la voz de mi pueblo Allá viene la segundita, no le afloques ¡No se quede! ¡Arriba lo me hizo Dios que sale de mi garganta! Entre alegrías y penas, yo conocí mi guitarra Yo nací para cantar, así me parió mi madre Mis coplas se han de callar cuando el corazón se pare Soy dichoso de mi suerte, de vivir lo que he vivido Con que mi canto les guste, seré siempre agradecido Sol de mi canto al viento, la identidad no la pierdo En mi sueño de cantor, llevo la voz de mi pueblo Siesta de catas cantoras, del sol anás de chichanga A con amor a mi aperro improvisaba baguana Todas las cuerdas iguales, color de tierra mi canto Fueron creciendo parejo, vivo a mi sueño y mi llanto El grito que sale solo, fue el que aprendí yo primero Cuando va cayendo el árbol volentemente a los temeros Voy abrazado a tener, con todos mis sentimientos Y me siento un palo cruce, dos de flores mal que yo Me hice cantor monte adentro, curtido de sol y tiempo Y me enseñó el viento norte a andar rechando silencio Seguí la senda trillada, como buscándolo al río Y encontré en la tierra suelta, raíces del canto mío Eso es cierto O, 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 o Crescí lo mismo que hay, vencí la agua en el arendá De mi profundo silencio, lleno seco de avenida Voy abrazado a tener, con todos mis sentimientos y me siento un palo cruzando de flores al tiempo.